Hola, ¿qué tal Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atender a nuestro llamado, como siempre. Y bueno, una nueva edición de este evento importante en la provincia de Mendoza nos invita a volver a conversar contigo sobre cómo llevan adelante la organización. Algo estuvimos hablando ya con Carlos Manzano en programas anteriores, presidente del Automóvil Club Mendoza, pero en esta oportunidad vos sos el que está llevando todos los detalles hasta llegar al fin de semana de la fecha indicada. Contanos, ¿qué edición es? Sí, es la edición número 74, el Gran Premio Vendimia. La verdad que es un orgullo porque es el gran premio más antiguo de la Argentina. Y bueno, como es habitual del Automóvil Club Mendoza, siempre llevándolo a cabo todos los años, organizándolo. Y la verdad que, bueno, estamos trabajando mucho. Siempre tratamos de intentar distinguirnos un poco en la organización de la carrera, que salga de la mejor manera. Y bueno, siempre le ponemos algunas cosas, digamos, particulares para que se destaque el evento. Bien. Recordale a la audiencia, ¿qué fin de semana se va a desarrollar? Va a ser el 5 y 6 de octubre, el primer fin de semana de octubre. Y bueno, nada, tenemos varias cositas para proponer en la fecha. Bueno, hablando un poco más del organizativo, está también esta fecha especial para dos categorías, ya sea para el turismo pista 1-4 como para la clase 2, que ambas van a disputar la modalidad con invitados. Y de los cuales, bueno, hay ya varias duplas que se están conformando. Y bueno, de hecho muchos pilotos están consultando por ahí otros pilotos a nivel nacional para que puedan compartir el auto con ellos. Bueno, por suerte hay bastante iniciativa y hay bastante interés por ellos para participar en esta carrera. Que bueno, como nosotros hace unos años le pusimos el eslogan, la carrera que todos quieren ganar. Porque bueno, le ha dado la trayectoria y la cantidad de años. Bueno, siempre queda uno, digamos, si la gana, el nombre de uno escrito en la historia y este gran premio que tiene tantos años. Bien, sí, 74 años ya. Esta es la 74 edición del gran premio Vendimia, 5 y 6 de octubre, en el Autódromo Ciudad de San Martín, ubicado en el departamento de San Martín, provincia de Mendoza. ¿Cinco años llevas vos organizando este gran premio? Sí, sí, ya este es el quinto año, bueno, digamos que he estado más como involucrado al 100, después, bueno, otros años anteriores por ahí he participado, pero bueno, de hace 5 años que es como que me han dado la potestad de poder organizar abiertamente y tomar, digamos, las decisiones más importantes de la carrera. Bien. ¿Es difícil organizar una carrera tan importante como lo es el gran premio Vendimia? Bien lo resaltabas vos al comienzo de la charla. Sí, bastante. Uno siempre carga un poco en los hombros, digamos, esta trayectoria que tiene el gran premio y bueno, siempre quiere que salga de la mejor manera, por ende, para que salga de la mejor manera, lo único que hay que hacer es trabajar y mucho. Y bueno, entonces esa misma responsabilidad lleva a la dificultad de que uno intente hacer todo lo mejor posible y bueno, y siempre poner algún que otro condimento para que se destaque un poco esta fecha de zonal. Bien. Jan Lucas, ¿hay pruebas comunitarias el viernes 4 de octubre o quedó descartado? Mirá, no quedó al 100% descartado, pero por las consultas que he hecho en varias categorías no están interesadas en hacerlo. La única que tal vez había un interés era la clase 2, pero entiendo que si es la única categoría que pretende hacerlo supongo que no se iban a hacer. Pero bueno, siempre está abierta la posibilidad y bueno, eso hay que verlo ahora cuando nos acerquemos un poco más al 6 de octubre a ver qué condiciones se pueden dar para que sea... Bien. Nos escuchás, ¿verdad? Sí, sí, te escucho. Bien. Bueno, le recuerdo a la audiencia que hablamos con Jan Luca Vega, secretario del Automóvil Club Mendoza, organizador del Gran Premio Vendimia, la edición número 74 que ya tiene su fin de semana confirmado. El 4 y 6 de octubre se va a desarrollar esta competencia. Como lo hablamos con Carlos Manzano, presidente del Automóvil Club Mendoza, es una pena que sea el mismo fin de semana donde hay turismo nacional, ¿verdad? En San Juan, donde bueno, muchos pilotos del turismo nacional tenían interés o habían sido invitados por algunos pilotos a compartir la butaca de las unidades, ¿verdad? de las categorías que van a tener precisamente esta carrera de pilotos invitados, la modalidad especial que se aplica para este gran premio. Es una lástima, pero no había otro fin de semana disponible, ¿verdad? Sí, hicimos el intento de poder modificar la fecha, pero bueno, la fecha ideal hubiese sido el siguiente fin de semana, pero bueno, no había disponibilidad de autódromo, ya estaba comprometido por el municipio de San Martín. De hecho, hasta hicimos contacto con el mismo intendente para ver si podíamos intercambiar, digamos, fines de semana. Y con esto también, ¿a quién más no le interesaba que a nosotros mismos de que participe el piloto del turismo nacional en esta carrera? Y además, obviamente, que no compartamos un mismo fin de semana con un evento importante como es el TN, tan poquitos kilómetros, que probablemente arrastre bastante público y eso nos perjudique a nosotros. Pero bueno, se hicieron muchas gestiones, se hizo mucho trabajo y la verdad es que no lo pudimos conseguir. Y desplazarla después a otra fecha consideramos que por ahí perjudicábamos a otras categorías. Por lo tanto, digamos, dirigencialmente nos teníamos que convencer de que lo mejor para el zonal era respetar el calendario, tal cual estaba publicado desde el principio del año. Cosa de no perjudicar a otros pilotos o a otras categorías y que el evento sea de la mejor manera. Lamentablemente, bueno, vamos a compartir el mismo fin de semana. Entiendo que también los pilotos tienen otras chances, como pilotos del turismo pista o pilotos de otros zonales del interior. Y bueno, de hecho ya hay varias invitaciones que van por ese lado. Por ahí otros pilotos de acá que participen en otras categorías y también puedan tener alguna experiencia en el zonal. Bien, bien. Bueno, dicho esto, ya está todo encaminado. Ustedes siguen trabajando, tienen prácticamente todo ordenado, ¿verdad? En realidad estaría confirmar lo antes posible las duplas, tanto en el TP 1.4 como en la clase 2. Algunas ya se han confirmado, otras están a confirmarse. Seguramente ustedes más cerca de la fecha ya van a contar con una lista de pilotos con sus respectivos invitados. Los trofeos imagino que ya están listos. Los invitados que llegarán a formar parte de esta competencia del Zonal Cuyano, Gran Premio Vendimia, organizada por el Automóvil Club Mendoza. Queda seguramente ordenar los horarios, el cronograma, que van a tener que cumplir tanto sábado como domingo, o me equivoco. Sí, sí, es así. Seguramente en los próximos días ya vamos a tener en detalle, digamos, todo el cronograma de actividad y todo tal cual se va a presentar en la parte, digamos, deportiva del fin de semana. Ya hay varias duplas por ahí confirmadas, pero bueno, eso también es muy personal de cada piloto y por ahí, bueno, tienen que cerrar algunas cosas entre ellos para poder tener su invitado. Y sí, nosotros por supuesto tenemos todo organizado, ya sea tanto las premiaciones como los trofeos, las modalidades, cómo vamos a premiar a cada uno de los ganadores de las diferentes categorías, y en este caso también, digamos, dos competencias más que también van a ser premiadas. Y bueno, también armando un poquito el homenaje a Juan María Traverso, porque todos sabemos que este año nos dejó, y bueno, él es el más ganador del Gran Premio Vendimia en la historia, ha ganado en cinco oportunidades, así que también consideramos que teníamos que hacer un pequeño gesto de homenaje para él e intentar, digamos, premiar de algún modo la base trayectoria que tuvo Juan María en el automovilismo argentino. Y en base a eso también hay una serie de cosas que estamos intentando lograr para homenajear a un símbolo del automovilismo como fue Juan María. Bien, ¿cositas que se pueden contar o que aún están organizando? Sí, estamos intentando traer algunos de sus autos que él usó, digamos, en su trayectoria para poder hacer, digamos, un espacio dedicado a él, a su emblema, para que la gente pueda ver y conocer algunos de los autos o tocarlos ahí, digamos, en vivo. Y bueno, aparte, digamos, un homenaje, un pequeño homenaje a él, siempre también contando con la banda de la Policía de Mendoza, que siempre nos gusta abrir los domingos el espectáculo con el himno nacional argentino. También tenemos una, hemos contratado a una cantante referente acá de Mendoza para que pueda entonar la estrofa del himno. Y bueno, también trabajando en algunas otras cositas que todavía como no las tenemos cerradas, no te la quisiera adelantar para no mentir. Pero también para que, digamos, le siga dando un marco y un contexto a una carrera tan importante que nosotros consideramos. Bien, bien. Perfecto. Bueno, si queda algo más para resaltar, adelante. Siguen abiertos los micrófonos, cámaras de Díaz Radio TV para que lo hagas. De no ser así, bueno, más cerca de la fecha volveremos a tomar contacto contigo para que ya nos confirmes bien el cronograma de actividades, la cantidad de pilotos en cada una de las categorías. Como vos bien lo has dicho, el Gran Premio Vendimia es la carrera que todo piloto quiere ganar, ¿verdad? Entonces creemos que van a contar con un parque importante de pilotos, y más teniendo en cuenta que dos categorías del Sonal Cuyano van a tener una competencia especial con pilotos invitados. Y seguramente nos vas a poder detallar mucho más en otros puntos que están trabajando desde el Automóvil Club Mendoza con relación a esta nueva edición. Sin ninguna duda, Laura. Seguramente más adelante vamos a estar en contacto. A nosotros como Automóvil Club nos enorgullece de que a los pilotos les interese tanto esta carrera y que quieran estar, participar. Entiendo que es la manera de seguir fomentando el automovilismo y tratar de incentivar a todos a correr, que practiquen el deporte, y bueno, con eso engrandecer un poco el automovilismo local considero que es un gran logro. Así que bienvenido a todos los pilotos que se interesen y también como allegados o públicos y podamos poner nosotros de nuestro lado el grado de arena para seguir engrandeciendo el automovilismo. Bien. Aprovecho, te robo un minuto más para consultarte con tu experiencia ligado siempre al automovilismo, a pilotos reconocidos, y como piloto que fuiste también del Sonal Cuyano. ¿Cómo ves el presente del Sonal? Mira, la verdad que el automovilismo siempre está un poco ligado a lo económico, y la verdad que bueno, en este momento por ahí creo que no hay una situación económica muy abundante. Lo veo, por ende, lo veo un poco reflejado en el automovilismo y que si bien hay dos categorías, ya sea la clase 2 como el turismo pista, que se ha visto, digamos, un pequeño interés, digamos, con respecto a los años anteriores que ha venido teniendo el Sonal, y por lo menos se han mantenido. Veo el parque del turismo carretera, que la radio lo sufre y mucho todas las carreras, porque entiendo que le cuesta llegar al mínimo de autos, y de hecho, bueno, hay una fecha que no estuvieron presentes, y entonces entiendo que está la categoría pasando en un buen momento, como fue en otras épocas. Y un turismo promocional que si bien es numeroso, pero bueno, no como eran otros años que pasaban los 30 autos todas las fechas, ahora se lo ha visto disminuido también. Y una fórmula que creo que se mantiene ahí con ese mínimo parque, y no se vea un crecimiento, o por lo menos a corto plazo de que vaya a despegar, como entiendo que están los que trabajan ahí en esa categoría, lo esperan. Claro. Lo que veo así, digamos, un poco de afuera, porque si bien no participamos del todo, si no salvo el gran premio de Vendimia, no tenemos mucha injerencia en el campeonato en sí, es que no hay por ahí un incentivo, creo que no se le busca algo como para tratar de modificar esto, o apuntar como otras categorías que son más exitosas, como pasó con el turismo nacional en su momento, o el turismo pista, que creo que apostaron y mucho, apostaron hacia arriba, más que todo, por lo menos de lo que veía, de intentar hacer algo mejor, por más que sea un poco más costoso, por decirlo de una manera, y que, bueno, tiene detrás un trabajo dirigencial importante, que creo que esos dirigentes lograron cosas fuertes, y eso contagió a los pilotos a que se sumaran, y hoy, bueno, son de las más numerosas de la Argentina. Exacto, sí, vos lo has dicho. Es decir, que está faltando iniciativa, motivación de los dirigentes para con el Zonal Cuyano, como para verlo crecer un poco más, ver un parque importante de unidades en cada una de las categorías que actualmente lo conforman, pero a esto le agregamos que la situación económica no está ayudando para nada, por lo menos en este presente, en este 2024, habrá que ver cómo se presenta el 2025, y si se va a notar un cambio dentro del Zonal Cuyano, ¿verdad? Ojalá que la motivación ya para la próxima temporada sea distinta. Sí, por ahí sería bueno que se unan más las partes dirigenciales, digamos, de Mendoza, y por qué no también con San Juan y San Luis, que también ellos siempre, digamos, han participado en este caso en el Zonal Cuyano. Y se da por ahí otra iniciativa. Yo considero que por ahí, si bien nosotros lo vemos más en la parte económica, en las otras categorías, como las que nombré recién, ha crecido el parque. Por ende, supongo que eso de lo económico no creo que nos afecte solo a nosotros locales, digamos, como en Mendoza o en Cuyo. Sí, en general. Pero yo creo que si se logra un trabajo mancomunado entre los distintos dirigentes y se apunta a un solo camino, yo considero que esto puede llegar a mejorar y poder lograr obtener, como en alguna vez tuvo el Zonal Cuyano, uno de los mejores zonales del país. Bien, sí. Coincido contigo. Bueno, no te quito más tiempo. De hecho, te agradezco mucho por estos minutos que has estado hablando con nosotros en mi programa Fuera de Pista, en el aire de Dial Radio TV. Esta nota luego la van a encontrar en todas las redes sociales de Dial, en las redes sociales personales. Y bueno, será hasta la próxima, Jan Lucas. Agradecida contigo por compartir información con nuestra audiencia en mi programa. Y bueno, más cerca del 5 y 6 de octubre vamos a volver a tener contacto contigo para que ya nos brindes todos los detalles finales para esta edición. La número 74 del Gran Premio Vendimia en el Zonal Cuyano. Que tengas muy buenas tardes y muy amable. Bueno, muchas gracias a vos, Laura, por el contacto. Y bueno, seguramente estaremos hablando más adelante. Un saludo a toda la gente de San Rafael. Y bueno, estaremos en contacto pronto. Así será. Chau, chau. Bueno, conversamos con Jan Lucas Vega. El primer piloto en su momento hoy ha llegado al automovilismo de otra forma, formando parte de una comisión directiva como lo es el Automóvil Club Mendoza, una comisión, un club muy respetado en la provincia. Y precisamente los responsables de organizar el Gran Premio Vendimia. La edición número 74 confirmada una vez más, como lo dijo en programas anteriores de fuera de pista, Carlos Manzano, el presidente del Automóvil Club Mendoza. Aquí lo dijo, 5 y 6 de octubre. La fecha se mantiene. La fecha es en la cual se va a realizar este Gran Premio Vendimia con carrera de pilotos invitados para la clase 2 y el turismo pista 1.4.